He quedado como la hojarasca, seca de tanto llorar. Lloro porque tú te has marchado, para nunca regresar. No te importó el sufrimiento, que me dejaste al partir. Simplemente te marchaste, y no supe más de ti. Quiero olvidarte y no puedo, y creo que nunca te olvidaré. Pues mi mente se resiste, y mi corazón también. No te culpo vida mía, si tu amor por mí acabó. Simplemente no me amabas, al igual como te amaba yo. Si por casualidad de la vida, te cruzarás nuevamente en mi camino. Te diría que te amo, porque amarte es mi destino. Aunque al final me quedara, nuevamente como la hojarasca. Seca de tanto llorar por tu ausencia. Seca de tanto llorar por tu olvido.